Esta propuesta para nosotros ha sido muy interesante, tuvimos una ronda con artistas, con managers que hacían más que falta un espacio así, es más que interesante todos los contactos que hemos tenido, muchas propuestas de lo más variado, entonces hace también de que este tipo de eventos y de instancias sean más que fructíferas para nosotros que estamos justamente en el tema de programación y de búsqueda de artistas que estén en San José en este caso. Ojalá, como decíamos hoy, se vuelva una buena costumbre y que tengamos año a año un mercado cada vez más grande de la música en Uruguay. Y quisiera respetar.